¡Hola! Hoy vamos a ver el árbol de Navidad más grande. El árbol más grande de Murcia. ¿Aquí está? ¡Es gigante! ¡Vamos a verlo! Vamos de camino al gran árbol de Navidad de Murcia que está en la rotonda. Aquí tenemos el buzón real de los tres rey magos Mechor, Gaspar y Baltasar. Como vemos podemos de echar la carta al rey magos que queramos. Como vemos ahí que están haciendo esos niños. Mechor, Gaspar y Baltasar. ¡Cuánta purpurina! Si lo tocáis, os tenéis purpurina en manos. Como veis, purpurina. Aquí tenemos el nacimiento con la Virgen María, el niño, San José, la mula y la vaca. Una mula, otra mula. Y estaba todo hecho con rotecitas de Navidad. ¡Venga, vaya a ver! Muy chulo y se veía muy alumbrado. Estaba muy chulo y todo se veía muy bien y muy realista. Aquí tenemos todas las actividades y a qué hora y a qué día. Bueno, así son las cartas. ¿Cómo veis el Playmobil? Un artículo nuevo. Ahí íbamos a hacer un pino para llevárnoslos a nuestra casa. Un pino para llevárnoslos a nuestra casa. Había muchas más actividades alrededor del árbol. Aparte de ésta, había un montón como, por ejemplo, manualidades para crear adornos navideños. Aquí había que desmoronar toda la tierra que había hasta que se queden las raíces y meterlo en un macetero. En el macetroz que nos daba. Y finalmente nos la llevamos a nuestra casa. Estás con una madena esa del taller. Es que yo también cuando pueda aprovecho. Cuando pueda aprovecho yo también. Que las hago desaparecer y que da gusto verme. Acerca de tu corazón. Una maravilla. Qué bonito son los niños. Había magia y un cuentacuentos. Ésta era otra actividad que había. Magia y también un cuentacuentos. Os voy a contar una historia. ¿Sabíais? ¿Y sabéis por qué os voy a contar una historia? Porque la Navidad es el mejor momento del año para contar cuentos. Bueno, espero que os haya gustado este vídeo. Y no olvides suscribirse, darle a like, me gusta, compartir y dejar un comentario. ¡Adiós! No olvidéis pinchar en la campana para recibir las notificaciones.